Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Al menos 23 personas murieron luego de que explotara una fábrica de fuegos artificiales en el centro de Tailandia. Esta información fue confirmada por el gobernador de la provincia de Supamburi, Natapat Suwampratep. Dijo que recibieron información que confirmaba las 23 muertes sin ningún lesionado, dando un nuevo balance. El anterior era de 18 fallecidos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira de trabajo en el estado de San Luis Potosí el próximo fin de semana. Con esta sería la primera ocasión en que visita la entidad en 2024, probablemente una de las últimas giras de su administración, puesto que el jefe del Ejecutivo Federal dejará la presidencia el próximo 1 de octubre con las modificaciones al mandato presidencial. La activista de la comunidad LGBT, integrante del Frente Juvenil por la Nueva Política en San Luis Potosí, Elizabeth Reina Galván, advirtió que ha recrudecido la violencia en contra de este sector, particularmente en contra de las mujeres trans. Y es que a solo 16 días de iniciado el año, dentro del proceso electoral, han asesinado a cuatro mujeres trans en varios puntos del país. El gobierno de la capital potosina registró avances en obras dentro del programa Vialidades Potosinas, como en la avenida Fray José Arlegui, con 7.300 metros cuadrados rehabilitados, así como en las calles Durango y Dolores Jiménez y Muro. En ambas continuaron los trabajos de sustitución de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias. Este miércoles inicia la búsqueda de apoyo ciudadano de los ocho aspirantes independientes, cinco alcaldías y 13 diputaciones locales en San Luis Potosí. El estudio Digitalización de la PyME Mexicana 2024 reveló que hasta el 85% de las pequeñas y medianas empresas en México carecen de una estrategia digital efectiva para aumentar sus ventas. Este análisis fue presentado este martes por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí. Historias que saben y saben a noticias.